Invitado especial, pero no menos esperada La banda sensación del momento, el cuello de Ranchito ¿Qué les están esperando, Guillermo? ¡Viva! 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 Lo quedamos en silencio por 30 segundos Y después se los ocurren con ánimos 30 segundos de silencio, porque se viene la entrada triunfal ¡Viva! 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 En vivo, a través de canal 32, canal 23, en esta edición, TVA Bank, todos los medios de comunicación, están atentos, como último invitado especial, no menos, sino que más esperado, se viene con ustedes, preparados, porque el show aún no comienza, tal vez el público esta vez pide otra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias hacer todo el mundo, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y grosor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita van a tocar dos más Solo que se abre 1 a 8 Se abre con los 6 Una de las mejores bandas Aníbal Carachito Logón comercial Instituto Oficial Francisco Javier Mejía Recibamos los presentes apuros de público Gracias Por aquí no hay rivalidad Aquí lo que hay es hermandad Sabor, música La banda De Espíritu Santo Que también nos va a apuntar La banda de la presión Espíritu Santo Le damos La bienvenida A la profesora Salma Rosales La estará con nosotros Para presentar el ensamble De las diferentes bandas De las diferentes bandas marciales Que esta tarde Harán un verdadero show No sé si usted en los años Anteriores Usted profesalma Recordaba que era una rivalidad de tierra Así es Y por eso estamos aquí Buenas tardes público A la profesora Y presentar 18 años tengo de trabajar en el instituto Francisco Javier Mejía Y 18 años de trabajar en el instituto Guillermo Amur ¡Y ahora se unen los rivales! ¡Bandas es una rivalidad! ¡Ahora lo que queremos es una unión, un ensamble entre bandas! ¡Y además de eso, nos acompaña el Espíritu Santo! ¡Fuerte aplauso para el Espíritu Santo! ¡Gracias, gracias! ¡El Espíritu Santo está bien en mi corazón! ¡Está bien en mi corazón! ¡Está bien en mi corazón! ¡Bienvenido a todos ustedes! ¡Gracias y bienvenido! ¡Fuerte aplauso para el Espíritu Santo! ¡Y el Espíritu Santo está bien en mi corazón! ¡Está bien en mi corazón! ¡Yo sé, yo sé que quedará rasticados y emocionados con la presentación de la banda marcial del Instituto Guillermo Núñez! ¡Carata! ¡Ya se veía el chaval más grande todavía! ¡Un chup que ya está preparado! ¡Un verdadero espectáculo! Le damos las gracias también a las diferentes autoridades de los diferentes institutos como es el Espíritu Santo, el Guillermo Núñez y la energía. ¡A su presión! ¡Perfecto! ¡Homelaje! ¡Tenemos un homenaje! Y quiero que respetemos, por favor, este homenaje, porque es un minuto de silencio, porque es integrantes de las diferentes bandas que han fallecido. Integrantes que dieron todo mientras estuvieron en las instituciones, en las bandas, y ellos fallecieron. Le damos a mencionar los nombres, Pedro Quesada, Mario Cárcamo y Luis José García. ¡Primero quiero los aplausos por ellos, hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Gracias por ellos! ¡Y yo sé, y que bueno a la vista! ¡También, un recuerdo! ¡Que también tocaba la tarola! ¡Y Mario Cárcamo, que bueno a la vista! ¡Así que para ellos, un aplauso hasta el cielo! ¡Un plazo! ¡Un plazo! ¡Apaso! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Nos vamos con un minuto de silencio en nombre de estos muchachos. Por favor, público, les agradeceré. Si por favor, guardan la postura y la cordura en este minuto de silencio. Comienza ahora. Gracias. Gracias, público. ¡Apaso sí! ¡Apaso! ¡Saquen sus teléfonos celulares! ¡Porque se viene el show! ¡Nunca les has visto! ¡La banda marcial del Instituto Francisco Javier Mejía! ¡La banda marcial del Espíritu Santo! ¡Y la banda marcial del Instituto Oficial y el Amor! ¡Ah! ¡Apa! ¡Cállamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, público! ¡Algo impresionante! ¡Aplausos, aplausos! ¡Brian, Brian! Al fondo, en la Galería del Sol, las bandas están compitiendo Escribieron Honduras. ¡Fuerte aplauso para las bandas que están... ¡Fuerte los aplausos! ¡El Sol! ¡Vamos a dar la final final y asimil con la despedida! ¡A la banda marcial del Instituto Francisco Javier Mejía! ¡A la banda marcial del Instituto Espíritu Santo! ¡Y la banda marcial del Instituto Municipal Vídeo! ¡Gracias! 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 ¡No te escuchas! 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 ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!